Hola, buenas tardes, soy LocoGamer Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Z Kakarot Continuamos la historia, he estado haciendo... Bueno, he ido a hacer un entrenamiento con Vegeta Y mirad lo que he conseguido Ahí está, el Super Callion Garlic Al nivel 2, con esto vamos a reventar a por célula Así que venga, agradecería mucho que le dierais el botón de like Vale, vamos a motivarlo un poquito más Ya sabéis que me está encantando de esta parte Estamos consiguiendo muchísimos niveles Y estamos yendo por célula Que ya va siendo hora de reventarle el puto trasero Así que venga, vamos directamente a por él Ahí está, célula En el anterior episodio ya sabéis, se aplaudió al número 17 Y ahí está No veo a 18 por ninguna parte Debe estar escondido en algún lugar de estas islas Normal, no se ha jodido, aquí va a estar el patín Está bien ¿Qué haces? Escucha 18, será mejor que salgas Si no lo haces empezaré a destruir las islas en una hasta que te encuentre Vale, muy bien, di lo que quieras, pero vamos Que sabiendo lo que hay, no va a salir Y además, parece que no sale No me lo está poniendo fácil Y ahora justo llega la vegeta Ahí está Eres... ¿eres vegeta? Eres vegeta Eres vegeta Así que eres célula Ese es... Vegeta ¿Y qué te trae por aquí? No me digas que crees que puedes detenerme No he venido a detenerte He venido a hacerte pedazos Miembro a miembro Dí que sí, Vegeta Vamos a por él A reventarle la cara A hacerme pedazos Miembro a miembro Tú Bueno, bueno Despreciándole Tiene gracia Pero me estoy hartando de oírte hablar Bueno, bueno, bueno Vegeta, te está menospreciando Mírame bien Célula Mírame, mírame célula Te voy a reventar Voy a abordar esta estúpida sonrisa de tu cara de idiota Dí que sí, Vegeta Vamos Ahí está Super Vegeta Super Vegeta Vamos Nueva transformación Super Vegeta Vamos a... A por él Buena Buen bloqueo Vale, cargamos Y vamos a intentar utilizar el cañón garlic El super cañón garlic, perdón Vamos Vamos Ahora Ahora Ya ves Vale, 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 ahora Perfecto, cargamos un poquito de aquí Vale, no, no nos ha dejado Buena Vale, vale, vale Vamos, joder, no le damos Ha esquivado todos nuestros ataques Vale, trasera Vale, vale Vale, ahora Vale, perfecto Facilito Este combate Rango S, perfecto Más experiencia para Vegeta Vale Célula parece que está herido Parece que soy demasiado para ti, ¿verdad? ¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Eres Vegeta, verdad? ¡Vegeta! Te equivocas Soy super Vegeta Ahí está Caray, ese nivel de poder es enorme Inkele De modo que es el nuevo Vegeta mejorado, ¿eh? Trunks también es así de fuerte No veo a Son Goku ni a Son Gohan por ninguna parte Claro, porque ellos están entrenando Son los androides Han estado aquí todo el tiempo Célula, Vegeta, Trunks No saben que están aquí, ¿verdad? Parece que el control remoto funcione Para que el control de un sistema menor de 10 metros Vamos allá Vamos, Krielin, chaval Sé fuerte Has agotado tu poder Y aún así Has reunido tus fuerzas suficientes Para enfrentarte a mí Menuda decepción No lo puede ser Esto no puede estar pasando Si supiera conseguir la energía Que necesito para enfrentarme Con todo mi cuerpo perfecto ¿De qué hablas? ¿De verdad crees que Que consiguiendo ese cuerpo perfecto Podría derrotarme? Por supuesto No podría perder Contra alguien como tú Bueno, bueno, bueno Pero a este, ¿qué le pasa? ¿Por qué me desprecio tanto a... A Vegeta? No lo entiendo Vale, mientras tanto Krielin Vale Debo estar a casi 10 metros de ellos Yo creo que estar más cerca Pero bueno Luego destruirla De lo contrario El celular le sobrará Es mi única oportunidad Será mejor que lo haga bien Hasta luego Vamos, Krielin Sé valiente No va a ser valiente No va a ser valiente ¿Qué? ¿Tú? Es un control remoto De apagado de emergencia ¿Por qué lo tiene? Lo siento, Bulma ¿Qué haces? ¿Eh? Vamos Vete de aquí mientras puedas Evita a celulares Lleve tu vida ¿Por qué? ¿Por qué lo ha destruido? Era tu única oportunidad Es... Eh, te quiero Si consigo alcanzar mi forma perfecta Poder, velocidad, técnica, inteligencia Ser perfecto en todos los sentidos El ordenador me lo dijo ¿Es cierto? Si consigueses el cuerpo perfecto La hora está entre nosotros ¿Se reduciría? ¿Cuántas veces voy a tener que repetírtelo? No tendrás ninguna oportunidad de derrotarme Al menos Tal y como eres ahora Padre, no me digas que vas a... Los hayan soñados de la cabeza a los pies Pensaba que querrías medirlos contra mi forma perfecta Vale Voy a entrar en tu juego Venga Consigues el cuerpo perfecto Del que no para de hablar Adelante ¡Padre! Se ha vuelto loco, Vegetta Se ha vuelto loco, definitivamente Vale, bien, Trunks Puede que mi padre esté dispuesto a dejarte marchar Pero yo no ¡Eh, Vegetta! Haz algo con este tipo ¿Quieres? ¿Eh? Mientras tanto Es número 18 ¿De modo que ha estado ahí escondida todo el tiempo? ¡Oh! ¡Eh! ¡Selv no sabe dónde estáis! ¿Eh? ¡No! ¡Claro! ¡No irás a ninguna parte! ¡Ni se te ocurra, Trunks! ¡Madre mía! ¡No! ¿Qué hace Vegetta, tío? Es que... Es que de verdad Cuando se pone así Vegetta Es para meter... ¡Pimba! ¿Cuántas con toda mano abierta? Estoy tan cerca de la perfección Que ya puedo saborearla No, 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 no Padre Te estás equivocando No puedo permitir que absorba Número 18 ¿Dónde está tu orgullo? ¿No quieres ver lo fuerte que puede llegar a ser? Pues no Claro que no No Ya he visto suficiente sangre y destrucción en mi futuro Bueno, en tu mundo real ¡Venga, Solar! Vale Mis ojos ¡No! ¡Basta! 18 ¡No! Vale La acabo de absorber Por si me lo sabéis A la forma perfecta Más vale que no me decepcione No ¡Él! Ahí está Célula en su forma perfecta ¡Fuu! Vale Terminamos esta parte Todo ese Perfecto Y ahí está, chaval ¡Qué guapo! Que bien se ve, tío Es que es increíble este juego, eh Así que ya está Célula absorbió el Android de 18 Y consiguió su forma perfecta En un ataque de ira Krilin se lanzó sobre célula Pero no pudo hacer nada Con la nueva fuerza de éste Krilin se había recuperado Del borde de la muerte Gracias a una semilla de Senzu de Trunks Se vio abrumado por el poder De la forma perfecta de célula Vegetta En tu sermado con la posibilidad De luchar contra alguien más fuerte Animó a Zula a seguir combatiendo Célula aceptó con tranquilidad Desafío de Vegetta Y se preparó por un nuevo combate Alcanzando la perfección Vale Pelearemos ahora contra célula ¿Quieres ayudarme con el calentamiento? Sí, un calentamiento que no soportarás Eso ya lo veremos Vale Vale Combate contra célula Ojo porque no tengo No empiezo con toda la vida Así que Tendré que tirar Vale Aprovechamos ahora ¡Vamos! Perfecto Vale Es más fuerte que nosotros A priori Así que tenemos que llevar cuidado ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! Vale Vale Ya sea Nos protegemos Perfecto Vale ¡Vamos! ¡Mierda! Vale Ahora sí No Vale Este Vale Perfecto Bueno No nos ha salido de mucho Pero bueno Si veo que la cosa se pone mal Utilizaré una de las simias genzu Y ya está Vale, vale, vale ¡Vale, ahora! Vale Vale, perfecto Vale ¡Rápido! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Vale, vale, vale Se pone Testa esta mierda ¡Vamos! Sí, 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 sí Vale, vale Ahora está agotado Ahora está agotado Ahora hay nuestra oportunidad Perfecto Vale, 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 vale Vale Igual no tenía que haber gastado No se mía senzu Pero bueno Vale Vale, ahí está Vale, vale Protégete ¡Buah! Mal de sea, mal de sea, mal de sea Mal de sea Vale Vale ¡Me toco a mí! Ahí está Vale, perfecto Bueno, los combates se ponen cada vez más tensos Vale, seguimos de nivel Rango A Sí, es que tiene que usar la semilla Porque antes he perdido bastante vida Bueno Bueno, mira esto Qué raro Parece que has tomado Que los tornos han cambiado totalmente ¿Por qué será? En fin Creo que ha llegado la hora de matarte ¿Qué haces, Trunks? Si no intervienes, Vegetta morirá Mi padre prefiere que le derrote célula a que son Goku Yo o cualquiera le daremos Es un guerrero muy nervioso Lo entiendo Pero aún así Si mi padre pierde el conocimiento mientras lucha contra célula Intervendré Vale, ahí está Impresionante Parece que te aferras a tu último soplo de vida Deja que ponga al final tu sufrimiento, Vegetta Vale, aquí llega Trunks Venga, también el Super Trunks Te matará de célula Eres muy atrevido a decir eso, Trunks Clint, ya lo tiene mi padre aquí Vale, entendido Vale, ahora nos quedamos con Trunks El nivel de poder de Trunks ha caído en picado El nivel de poder de célula está por las nubes ¿Es más fuerte que Trunks? Esto no me gusta Vegetta, venga, despierta Vale, Trunks ha sido derrotado ¿No sale cuando se transforma también en Super Trunks? Vaya, me he decepcionado un poquito Me he decepcionado un poco Esperaba más de vosotros Pero es que había venido Este peli de tiempo Una última pregunta Es curioso, aunque al final no ha servido para nada Consiguiste aumentar tu poder en muy poco tiempo Si tuviera más tiempo, ¿podrías hacerte más fuerte? No podemos saberlo si no lo intentamos ¿Por qué me lo preguntas algo así? ¿De modo que es posible? Siguiente pregunta ¿Por qué Son Goku no ha aparecido todavía? ¿Qué tiene que hacer que sea más importante que esto? Son Goku está entrenando para acabar contigo Mañana se enfrentará a ti Haga lo que hagas Si quieres un desafío real Y eso parece Son Goku no te decepcionará Te lo aseguro Me alegra saberlo En este caso Celebraré un pequeño torneo Un torneo Será dentro de 10 días Por ejemplo A las 12 en punto Así tendréis tiempo De sobra para mejorar vuestras habilidades Si es posible ¿De qué estás hablando? No sé si lo sabéis o no Pero antiguamente Se celebró un torneo De la tercera Llamado Torneo Mundial Creo que ya va siendo hora De retomarlo Ahora un pequeño cambio Este torneo Yo seré el único rival Me enfrentaré a mis víctimas Una a una Si gano El siguiente contingente De la lucha contra mí Y luego otro Y otro Así hasta lanzarme con el título Con el torneo Pronto lanzaré el torneo Las normas Y donde se celebrará Puede que incluso lo televisen Va a ser muy divertido Un momento celular ¿Para qué quieres celebrar un torneo? ¿Cuál es el objetivo final? En el torneo quedarán patentes Mi fuerza y mi grandeza Y a terminizar a todo el mundo Será también Una recompensa extra Mi objetivo es Bueno Ninguno Si quizás me divierta Jugando un poco con vosotros Destruiros Atormentaros Dominaros Pero mi auténtica pasión Por supuesto Es ver a la gente Encogerse del miedo Al comprender que no hay Ninguna esperanza ¿Qué? Estoy detestando Ver de qué eres capaz Vale Pues ahí está Nos ha derrotado Y ahora es cuando se va Hacer el torneo Tras revivir a Vegetta Y a Krillin Con los Inmacentu Trunks Les saluda el torneo Porque deberían celebrar Un torneo Está jugando con nosotros Maldito sea Creo que entrenaré de nuevo En la cámara del tiempo Probiólico En cuanto salgan Goku y Son Gohan Cagalotus sería Es un estorbo Yo entraré en esa sala Y pondré fin a todo esto Madre mía tío Que pesado esto Yo también partí para el torneo Por favor Llevarme a la corporación Capflora y reparadme Os seré útil ¿Estás loco? Es uno de los androides Del Torquero Te llevaré Así es verdad Necesitamos tantos aliados Como podamos conseguir Krillin Tranquilo Trunks Tengo la impresión De que no es tan malo Como parece Los otros androides Que fueron absorbidos por celula Tampoco parecían tan malos Tú mismo lo dijiste Esos androides Al igual que la historia Son distintos de los que conoces Ahí tienes razón Krillin Claro Como está enamorado De número 18 Pues intenta hacer Todo lo que posible Pero claro Vegetta alcanza Un nivel extraordinario Y desafía a celula Que es cada vez Más fuerte Y está a punto De lograr la perfección Tras sobre la número 17 Ya también a la 18 Así que Mientras Son Goku Y Son Goku Seguían entrenando Intensamente La cámara De tiempo hipersbólico Vale Espero que se venga Ah mira Ya le ha cortado el pelo Ya se ha convertido en Super Saiyan Ya le ha cortado el pelo Me voy a gustar verlo Ver el momento En el que se convierte en Super Saiyan Pero bueno Tras un rico de entrenamiento Son Goku Han conseguido Por fin Transformarse en Super Saiyan Pero el externo Durante trabajo Para hacerse más fuerte Aún no había llegado Terminado Vale Son Juan Eres mucho más fuerte De lo que pensaba Es impresionante Eso espero Aunque resulta difícil decirlo Sin embargo Todavía no ha alcanzado Todo tu potencial Hay mucho más dentro de ti Estoy convencido Estoy convencido En serio ¿Qué me dices? ¿Crees que eso es hora de concluir nuestro entrenamiento? ¿Concluirlo? Sí Atácame con todas tus fuerzas Y no te reprimas Haz lo que sea para derrotar a tu padre ¿De acuerdo? No puedo hacer eso Pero lo intentaré Di que sí Venga Combate contra Son Goku Buah Madre mía O sea Son Gohan Es que me encanta Buena Sí Cúblete Porque Buena Madre mía Como le hemos esquivado Vale Cargamos aquí Vale Buena Vale Cargamos aquí Vale A ver un momentito ¿Dónde tengo Super Masenko? Vale 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 Buah Ya ves chaval Vamos Vale Ahora Vale Perfecto Ese es Super Masenko Buena Fuah ¡Vamos! Uf Vale Ahora es nuestro momento Vale Perfecto No Vale Ahí está Vale Qué bueno el combate Madre mía Son Gohan Es que me encanta Son Gohan La velocidad que tiene De ataque Vale Subimos de nivel Ya estamos en el nivel 40 Con Son Gohan Creo que estaba en el nivel 39 Así que Vale Ahí están Cansadísimos los dos Son Gohan Ha sido increíble Nunca había esa sensación Vale Pero papá Vamos a necesitar más tiempo Para alcanzar un nivel superior A Super Saiyan Venga ya Acabo de aprender a hacerlo Así que no tengo ni idea De qué más puedo hacer Creo que sé Lo que hay que hacer ¿Eh? Tenemos que conseguir Que nuestros cuerpos Se acostumbren A prepararse en forma Super Saiyan ¿Crees que podemos conseguirlo? ¿Preparecer en forma Super Saiyan? Claro Haremos de nuestro estado Habitual El Super Saiyan ¿Entiendes? En todos momentos Y circunstancias Esa será nuestra forma Primero aprenderemos A controlar los aspectos Más emocionantes De la transformación Es lo más exato ¿No? Y en cuanto lo hayamos conseguido Empezaremos a entrenar desde cero Podría funcionar No es lo más rápido Pero creo que es la mejor opción Para la que tenemos Para alcanzar el nivel superior A Super Saiyan Vale 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 Ahora es cuando están Cuando Están comiendo Haciendo todo En Super Saiyan Tiene la serie Se olvida un poquito El amarillo Así más normal Más clarito Y aprenden a dominarlo Vale Mientras tanto Célula Tras informar a Trunk Sobre el torneo Célula construyó Un ring En una zona desierta cercana Después accedió por la fuerza A un canal de televisión Y mediante una misión directa Transmitió su otro lado Mensaje al mundo entero El torneo Conocido como Los juegos de célula Empezaría en 9 días Y podría participar Todos aquellos que quisieran A continuación Célula anunció que Si todos los participantes Fracasaban Acabaría con la vida del planeta Para demostrar que la amenaza Iba en serio Destruyó una parte de la ciudad El ultimado de una célula Resultó ser muy efectivo Pues el miedo Se ha venido De todo el planeta La paz reciente Había debilitado El ejército Y las fuerzas policiales Que ahora carecían Del poder necesario Para enfrentarse Al nuevo enemigo La gente parecía Haber olvidado El joven Que había detenido El malvado rey Demonio Piccolo Tampoco sabía nada De Vegetta Los Saiyans Y los demás Que se enfrentaron A Freezer en Namek Son Goku no era De nada más Con recuerdo olvidado Hacía mucho tiempo Si Pues ya verás Cuando vuelva Mal de o sea célula ¿Solo es un juego para él? Imposible No puedo creer Que fuera a la televisión Y lo anunciara A los cuatro vientos Si ninguno de nosotros Consigue derrotarlo Matará a todos los habitantes De la tierra Y ahora Ha cundido el pánico En todo el mundo Espero que Son Goku Y Son Gohan Estén terminando Su entrenamiento Todavía les queda Tres horas Para completar El día entero Sabemos si saldrá Exactamente en un día No hace falta Aún faltan nueve días Para los juegos Ahí están ¿Eh? Energía de Son Goku Y Son Gohan ¿Ya han salido? ¿Qué? Pero ¿Por qué han salido tan pronto? Ahí están Super Saiyan Perfecto ¿Qué? Vegetta y Trunks ¿También estáis aquí? Creo que el célula sigue vivo ¿Qué ha pasado? Siguen notando su energía Ese Son Gohan Está muy distinto ¿Qué? ¿Todavía siguen transformados? Un momento Hay algo distinto Parecen tranquilos Que alguien nos ponga La corriente de lo ocurrido Vale Esto es lo que ha pasado A Trunks Le explica Le explica lo que ha pasado Los juegos de célula De modo que va a celebrar Un torneo Y la verdad Suena divertido Señor Popo ¿Todavía tienes mi uniforme? Sí Aquí está Señor Piccolo Yo también quiero ropa nueva Como la suya Por supuesto Estás de fábula con esto Buah A ver A ver que salgan ya ¡Ja! Me encanta tío ¿Qué me encanta? Me encanta este Son Gohan Gracias Piccolo De verdad Me encantaría tener A mí también el traje este Dime una cosa ¿Te consideras capaz de tratar la célula? No estoy seguro Todavía no he tenido gusto De conocerlo en su forma perfecta De hecho Voy a hacerlo ahora Vamos allá No Espérate ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Experiencias Subimos de nivel ¿Dónde vas tan pronto Goku? ¿Dónde vas chaval? ¡Ja! Es Son Goku Sí El mismo Bueno ¿Qué te parece Son Goku? ¿Vas a permitir que el destino de tu mundo se decida en este ring? Un poco pequeño Para algo así ¿No te parece? ¡Ja! 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 De modo que esta es tu forma perfecta Sí Así es Puedes contar conmigo para el torneo Pero hasta entonces No mates a nadie A nadie ¿Entendido? Será un gran combate Vale Goku ha ido a presentar su Su participación en el torneo Mientras Aquí que siguen Hablando o entrenando Vale Ahí está luego Son Goku Madre mía Es mucho más fuerte de lo que esperaba Bueno Son Goku ¿Qué opinas? La verdad es que nunca pensé que lo haría hacerse tan poderoso Bueno No sabría estar con el frente a él Pero es probable que Que no sea bastante fuerte para derrotarlo No puede ser Entonces vuelve a la cama del tiempo hiperbólico ¿Tenemos tiempo? No Son Goku y yo Entraremos fuera Tenemos nueve días Ya se ocurrirá algo en ese tiempo ¿Pero por qué? Todavía no se ha usado un día completo ¿Por qué diablos me va a gastar uno de los dos días Que puede pasar en la cámara? Porque ese lugar puede llegar a ponerte al límite No sé si me entiendes Nos vendrá bien descansar un poco Vaya Fíjate Incluso el peso cagado no es lo bastante duro Como pasó por traer esa sala Muy bien Puede que tenga razón Pero seguir entrenando ahí No lo beneficiará Pero por mí no te cortes Si quieres volver a entrar adelante Además parece que te vendría bien un poco más de entrenamiento ¿Qué? Sinvergüenza No creerás en serio Que ahora eres más fuerte que yo ¿No? No me hagas reír Sí De hecho mucho más ¿Qué? Muy bien Seguida así chicos Nos vemos en el torneo ¿Vale? Vamos en Gohan ¿Eh? Vale Solo faltan nueve días para el torneo de los juegos de célula Vale Ah bueno Baja un poquito el nivel Pero bueno No pasa nada Solo faltan nueve días para que empiecen los juegos de célula Aunque sabe que célula puede ser más fuerte que él Son Goku decide tomarse las cosas con calma y relajarse Pero Esa es una decisión acertada Yo creo que no Yo seguiré entrenando Si en poco tiempo has conseguido aumentar tanto tu poder Jef Poner manos Nuestras vidas De esa forma Goku No es muy responsable que digamos Pero bueno Ya sabemos que tú Tras el interno de entrenamiento Son Goku y Son Gohan regresaron a casa para disfrutar un merecido descanso Este es el plan Descansaremos tres días Entraremos otros tres Y luego descansaremos tres más ¿Qué te parece? Papá seguro que irá bien ¿Crees que podremos derrotar la célula? Confía en mí Todo irá bien Goku Te necesito de vuelta en casa ¿Eh? Chichi Me voy Vale Ahora con Chichi Vale Vamos a casa de Chichi A ver que nos encarga ahora Has terminado en el Podemos Algún sitio en familia Vale Vamos Vale Creo que esto lo Lo pasaré ¿Vale? Y estamos de vuelta gente Ya hemos estado haciendo algunas misiones así Random Y aquí estamos otra vez Eh Son Goku ¿Qué pasa? ¿Crees que podría volver a ser como era antes de Fugente con Kami? ¿Qué? Al Fugente con Kami Desapareció en la bola dragón ¿No? Y yo quiero usarla para desear que vuelvan todas las personas a las que Zulu la mató Perdona No nos puso un interruptor Estamos unidos para siempre Precisamente pues Tuvo que darle muchas vueltas antes de tomar una decisión Vaya Tuvo que ser difícil Ya sé Podría pedirle a uno de los Namekianos supervivientes que venir a la Tierra Si acepta quedarse Tendríamos un nuevo guardián Y ya sabes que eso es lo que significa La bola dragón Idea maravillosa Espera aquí A ver si suerte Vale Bueno Y ves Son Goku la verdad por fin Usa esa caza que tiene Con ayuda de Kaito Son Goku puede encontrar el nuevo guardián De los Namekianos supervivientes Son Goku usó el chuncanido para llegar Y fue recibido como un héroe por todo el planeta Descontró otros problemas de la Tierra Y preguntó a Mori El nuevo guardián anciano Por algún candidato para ser el nuevo guardián de la Tierra Por suerte Mori conocía a la persona perfecta para el cargo Y no era otro que de Dende Ahí está Dende Vale Ahí está Dende Piccolo ¿Cuánto tiempo? Un momento Son Goku y Krinin Vendrán enseguida Vale Estaría Dende El nuevo guardián A ver ¿Qué? Hey Os presento el nuevo guardián de la Tierra ¿De verdad eres tú Dende? ¿Cuánto tiempo? ¿Te puedes creer que este tipo rubio es Son Gohan? Krinin Son Gohan Me duele veros ¿Es verdad que os haces el nuevo guardián? Así es Me duele mucho de que Hayamos vuelto a encontrarnos ¿De verdad? ¿Puedes reparar la bola de dragón? Sí puedo Crear una nueva me llevaría unos 100 andillas Pero si usamos las bolas inertes que están en la Tierra Podría hacer que funcionen un nombre y cierre de ojos ¿En serio? Perfecto ¿Y nos concederán 3 deseos? ¿Lo mismo que en una mek? Sí ¿Podremos desear que vuelva mucha gente? ¿Como la última vez? Supongo Que eso es posible Bueno Tendría que hacer unos Unos cuantos ajustes Pero si lo hiciese Contaría como 2 deseos ¿Eso es todo? Por mí está bien Hagámoslo Vale Empezaré lo mismo Perfecto La bola de dragón ya debería funcionar Espera ¿Qué? ¿Ya? Es increíble Este hombre tío parece tener muchísimo poder Vale Entonces reuniré toda la bola de dragón Son Gohan Tu entrenamiento ha terminado Descansa con Dende Hasta los juegos de celula ¿Eh? Pero No te preocupes Todo irá bien Chao Vale Son Gohan Que irá por la bola de dragón Vamos Yo las tengo ya Encuentro las bolas Pero si las tengo Ya las tengo Vale Es tontería Ya estoy aquí en otra área de camino Vale Bueno Pero ¿Vale? Vale Si ya las tengo Pero ya las tengo Pero que ya las tengo Las bolas de dragón Vale Vale Pues nada Me tengo en corticia Al video Hasta que Sepa que pasa Vale Que la ¡Gracias! Vale, gente, pues ya estaría. Son Goku le dio la bola dragón. Parece que van a funcionar. Eso creo que gracias, gente. Vale, es que como ya las tenía yo conseguidas de antes, igual no sé qué ha pasado ahí, que bueno. Que ya está, arreglado. ¿Hablas contente? Vale. Sí. Vale, buena suerte. Ya estoy listo, venga. Vamos directamente a la acción. Vale. Todos se concentraron en el combate que les esperaba, hasta que finalmente llegó el Haciago 26 de mayo. Bueno, es hora de irse. No te atrevas a morirte, Son Goku. Vale, gracias por los ánimos. No te preocupes, no lo haré, chichi. Y será mejor que mi pequeño Son Gohan no luche. ¿Qué? Bueno. Si tú supieras, Son Goku. Prométeme que Son Gohan no luchará. No, que solo va por si acaso. Mira que hora es. Adiós. Mi pequeño Son Gohan va a luchar. Lo presiento, hombre. Claro que va a pelear. Como un verdadero Saiyan. Vale, estamos aquí de vuelta. Entra de Cami. Hola. Ahí estás. Ya casi es la hora. ¿Dónde está Vegeta? Ya sé, ha vuelto a la cámara del tiempo hiperbólico. Se fue antes de que nosotros. Vale. Qué ganas tiene de luchar. Sí, bueno... Vaya. ¿Por qué esto es de capa caída? Goku, tenemos más noticias. Podremos traer de vuelta a muchas personas usando un deseo de la bola dragón. Al igual que antes, no podremos traer de vuelta a nadie que ya haya muerto una vez. Lo siento. Os lo debería haber contado antes. Eso es todo. No pasa nada, Wendy. No vamos a morir. Así de simple. ¿No vamos a morir? ¿Sabes que nos metemos a la célula? ¿Verdad? Sí, lo sé. Bueno, pongámonos en marcha de llegar más tarde. No puedes estar tan tranquilo. Empieza a dar mi miedo. Vamos. ¿O quieres que te dejemos atrás? Vale, eso quiere decir que si muere Krilin... ¿Tú también vas a venir, Krilin? Sí. Si muere Krilin, si muere Son Goku, si muere Piccolo... No puede entrarle de vuelta a Vegeta. Vegeta también murió. Con Freezer, así que... Vale, ahí está la pista del juego de célula. Tengo más misiones secundarias abiertas, así que las haré luego fuera de cámara. Ahora vamos directamente a por célula. Ya sabéis, ha conseguido su forma perfecta. Y eso no mola nada porque ahora mismo es muy, 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 muy fuerte. Son Goku dice que no podrá ni con él. Pero bueno, vamos a intentarlo entre todos. Bueno, entre todos. La unión hace la fuerza, perdón. Así que vamos a por ello. Yo tengo una gana de jugar ya este... Ya este... Estos combates. Soy mi parte juguita de la serie. Así que lo vamos a ir. Lo voy a disfrutar, pero vamos. Como un enano. Solo faltan 20 minutos para que empiecen los juegos de célula y se decida el destino del planeta. Podemos ver a la célula inmóvil en el centro del ring. Ese monstruo vil amenaza con destruir a toda la humanidad. Solo un hombre puede detenerlo. El campeón mundial de artes marciales. Mr. Satan. Ahí está. Eso es. Mr. Satan ha venido para salvarnos de la perdición. Escúchame, célula. Te tengo muy calado. Utilizaste un montón de efectos de luz y bombas trampa para destruir la ciudad y el ejército. Pero esos juguetes no te funcionan contra mí. ¿Quién es este payaso? Vale, ahí llega Vegetta. El primero. Vegetta, me sorprende que hayas tenido el poder de aparecer por aquí. Android número 16. Vaya, fíjate. Seguir vivo. Pero si no me equivoco parece que te han hecho algunos arreglos. Mira, la han puesto la parte de Kafla Corporation. Solo es un truco. Eso es todo. La han puesto la parte de Kafla Corporation. Vale. Vamos a los juegos de célula. Por fin has llegado. Te estaba esperando, Sengoku. Te estaba esperando. Pues aquí estoy. Madre mía. Empiezan los juegos de célula. Ahí está. Perfecto. Ya sé todos. Ser bienvenidos. ¿Han llegado volando? ¿Verdad? Supongo que es el truco de moda. ¿Sí? Que tú no sabes hacerlo. 16. Parece que vuelves a estar en plena forma. Debo darte las gracias, Kelin. Y a ti también, Son Gohan. Me alegre que estés mejor. 16. Vamos a por todas. Dike, Sengoku. Sengoku. Me crearon con el único fin de matarte. No lo olvides. Madre mía. Este tipo es de los Magris. Es la hora. Entonces, me da igual quién sea el primero. Como campeón mundial de artes marciales, por supuesto que seré yo. Dike, si satán. Este tipo puede darse el poder muerto. Yo digo que lo dejemos. Si muere, o mejor dicho, cuando muera, lo tenemos de vuelta con Albert Dragun. Dike, si. Vaya. Supongo que tendremos que hacerlo. Así es, amigos. El combate para proteger el planeta por fin está aquí. Empiezan los juegos de célula. Toma esto. Y esto. Eres muy pesado. ¡Ay, ay, ay, ay! Mr. Satan. Mr. Satan se ha expulsado del ring. Ha perdido el combate. ¿Y qué esperabas? Entonces, que empiecen los juegos de celula ¿De acuerdo? ¿Mister Satan la ha perdido? ¿Cómo es posible? Solo he perdido el equilibrio Descansaré un poco y luego le daré una buena paliza Todavía no tiene ni la menor idea De a quién se enfrenta ¿Campeón mundial? ¡Qué idiotez! Bueno, ¿quién será primero? Bueno, empezaré yo Si te parece bien Vaya, vaya Si te digo la verdad Habría preferido dejarte para el final Bueno, pues no Directamente empezamos contigo Adelante Vale, primer combate de los juegos de celula Bueno, tengo un poquito menos de vida Vale Madre, madre, madre Vale, vamos a tener que tomarnos una semilla de censo Lo más seguro Que a mitad del combate Vale Estoy perdido, estoy perdido Madre mía No empezamos bien el combate Pero bueno Esto no es como empieza Sino como acaba Le esquivamos, perfecto Vale A ver si no me puedo esquivarla Buena Vale Ahora, perfecto Venga, empieza el combate ahora sí Vale Perfecto Vale A ver si no me puedo esquivarla Vale Veo que va a ser un combate bastante Bastante chungo Vale, mierda Sí Va a ser un combate bastante Bastante difícil Por lo que estoy viendo Así que Vamos a intentar hacer lo mejor posible Venga, cargamos Vale Vale Es que es el Es nivel 49 Eh Vale, perfecto Vale Buena Perfecto Ahora, perfecto A ver si se combo Vale 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 Estar ahora mismo Bastante equilibrado el combate Buena Ya Ahí está Ese combo Perfecto Vale Empezamos a remontar el combate Que es lo que queríamos Vale Perfecto Vale Es el momento de atacarle Vale Ahora No lo ha esquivado Malde sea No pasa nada Vale Ahora está desprotegido Vale Vale, vale, vale 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 Perfecto Vale, lo tenemos Lo tenemos Cargamos el ki Mami siente el ki Cañón de hace especial Tenemos que esquivarlo Tenemos que esquivarlo Rápidamente Vale Vale Malde sea Vale Vamos a hacerle el combito Vale Lo esquivamos Y ahora Casi Vale Ahí está Perfecto Brutal Super Remate Como nos gusta terminar Los combates así De verdad Y ahí está Rango A Pero madre Que experiencia Vale Vale, vale Fíjate Debo decir que estoy Bastante impresionado No esperaba tanta diversión Bien Sería mejor que tomes una de esas semillas Sentus Son Goku Estoy disfrutando Y no quiero parar ahora Si le damos a Son Goku Y la semilla Sentus Lucharemos juntos Podemos derrotarlo Ya sucedió de Trunks No tienes ningún orgullo Como Saiyan ¿Verdad? Y tú no lo conoces Preferiría morir Antes de derrotar Así a un adversario Pero si dejamos Que esto continúe Puedo hacerlo Estoy convencido O de admitirlo Pero Haga lo que haga No puedo superar El nivel de Kakaroto Es una especie de genio Aunque por muy fuerte que sea Célula sigue un paso Por delante de él ¿Y qué podemos hacer? Estoy seguro Que tiene algo planeado Ya veremos de qué se trata ¿Qué pasa? ¿No te encuentras bien? No quiero Que la diversión Termine ya Tú ganas Abandono Ya me he hecho una idea De lo fuerte que eres Así que me voy ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Abandonar el combate? ¿En qué ya lo estás pensando? Son Goku Entiende lo que dices ¿Verdad? ¿Eres consciente De que en cuanto Me quede sin contrincantes Todas las personas De este planeta morirán? Te equivocas Todavía queda un montón De rivales A los que enfrentarte ¿Puedo elegir la siguiente? ¿Eso te parecerá bien? ¿De verdad piensas abandonar? Tengo una corazón Al respecto al próximo combate Creo que será el último Si el siguiente rival No consigue tratarte Significa que nadie podrá Pero teniendo en cuenta Lo que he aprendido Luchando contra ti Estoy seguro De que te aplastarás fácilmente ¿Cómo? ¿Lo entiendes ahora? Por eso no tengo problema En abandonar Muy bien Especto de mi curiosidad ¿Quién es ese luchador mítico? De que no me para hablar El siguiente meta de la célula es Vale gente Pues lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Un saludo a todos ¡Adiós!